Las denuncias que en el Seguro Social de la ciudad de Comayagua no se estaba atendiendo como es y que no cabe ni un paciente y que la mora quirúrgica es muy larga. Las cámaras de HCH han llegado al lugar para verificar dicha información. Bueno, sí, la verdad es que sí, no estamos enterados nosotros de que hubo una situación en que se estudiaron en Ciudad Peque. La verdad es que el Hospital Colonial tiene una capacidad instalada de 74 camas, de las cuales tenemos 36 camas que están asignadas al Seguro Social. Y actualmente para la población que estamos atendiendo tenemos un porcentaje de ocupación del 36, 39.6%. O sea, eso casi da un 60% de las camas para el Seguro Social vacías. O sea, no es cierto, desmentimos completamente que el colonial esté colapsado. Capacidad instalada la tenemos suficiente. Definitivamente, o sea, moras quirúrgicas no tenemos. O sea, por la parte de cirugía, pues hemos dado cobertura a tanto a la población de Comayagua y actualmente a la ocupación del Cibote Peque, que la verdad que no es el gran volumen de pacientes que nos están viniendo. Pero los que están viniendo les estamos dando una solución. La verdad es que el Hospital Colonial por fin da servicios de múltiples especialidades y eso se debe pues que los parqueos están llenos. Y así pues tenemos dos edificios, uno para la parte privada y uno especialmente para el Seguro Social, para que el paciente pues no tenga o no entorpezca la atención tanto privada como el Seguro Social. Hemos recalcado pues que no hay mora quirúrgica, no hay mora en consulta externa, tanto de ginecostetricia, ortopedia y cirugía. Esto lo hemos solucionado y nunca ha habido ningún problema. Comentaba mi compañero antes que me antecedió que tenemos casi 36 camas, 40% ocupadas y 60% no ocupadas. Eso significa que el Seguro Social puede enviar de Ciguatepeque con el ánimo de ayudarle a tanto las dos instituciones, tanto a Ciguatepeque como al Seguro Social y de esta forma poder resolver los problemas de los pacientes que es por los cuales trabajamos nosotros. Los médicos de turno han informado que al menos 40% de las camillas se encuentran en ocupación y que actualmente no cuentan con mora quirúrgica en lo que concierne al Seguro Social de Comayagua. Para Noticias Hable Como Habla, muchas gracias.